¿Ya? ¿Después, pero? ¿Sagen a como la cámara después? ¿No se puede decirle? No se puede. Bienvenidos al Tren La Bruxa. Les hablan las brujas Quirós. Antes de iniciar el viaje, debéis pasar unas pruebas muy difíciles. ¡Vamos! Por favor, seguid las instrucciones. En primer lugar, sacamos las manos de los bolsillos y levantamos los brazos. ¡Arriba! 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 ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Bien! ¡Muy bien! Ahora, veamos cómo suenan esas palmas. ¡Palmas! 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 Por último, vamos a hacer todo el ruido que podamos. ¡Ruido! 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 ¡Muy bien! ¡Han superado todas las pruebas! ¡Y ahora que suene la bofina! ¡Venga, wey! ¡No me asustan! ¡Me asustan! ¡Estaba mucho miedo, chicos! ay, ay, ay por él ¿Dónde está el negro? ¡No! ¡Ya se va para tú! ¡Ah! ¡Sigue igual a ti! ¡Estoy divertido, chicos! ¡Mirad, mirad! ¿Dónde está el segundo día? ¿Dónde está el segundo día? ¡Dónde está el segundo día! 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 ¡Mucho! 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 ¡Aquí es mucho! ¡Mucho! 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 ¡No, no! ¡Se va a recorrer! ¡Entreo! ¡Vaya! mire mira mira la parte agua agua vamos a tirar antes lo han tirado antes lo han tirado y tiene agua y va a tirar agua se va a escoger ¿Qué? ¿Se va a estar creen? ¿Cree? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Correr! ¡No! ¡Eh! ¡Había otro! ¡Eh! ¡Había otro! ¡Había otro! ¡Soledad! ¡No suele que ahora te veas! ¡Había otro! ¡Te verge de agarrar! ¡Eh! ¡Había! ¡Había otro! ¡Marrías otro! ¡Heinte de Racing! ¡Dónde está! Esto es chulo chicos, suscríbanse al canal. Después tú puedes poner todos tus maneras de YouTube, que suscríbete a cómo eres el canal de YouTube de Jumura. Por eso, uno lo ponió y tendría unos 100.000 suscríbete. O sea, tendría unas suscríbete a las que firmar. Suscríbete por favor chicos, que está chulísimo. ¡Gracias!